Este es Canal Capital ¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios hoy con el placer de tener en los estudios del sistema informativo del Canal Capital al rector de una de las universidades más prestigiosas del país, la Pontificia Universidad Javeriana, el rector, el padre Jorge Humberto Peláez, sacerdote jesuita. Padre, bienvenido. Gracias, Claudia, por esta invitación. Estupendo conversar contigo y con la audiencia. Muy amable, padre. Estamos haciendo este ejercicio de ver cómo las universidades que tienen en sus manos, en el caso de la Universidad Javeriana, el futuro de 23.700 estudiantes, se están preparando para esto que va a ser un país diferente, ojalá mejor como esperamos todos. Pero, ¿qué está haciendo la Universidad Javeriana para aportarle a esa apuesta? Claudia, ser rector en este momento de una universidad es tremendo, pero absolutamente fascinante, porque así como todo el país se está reinventando, las estructuras jurídicas, la economía, los sistemas educativos, todo, las universidades tenemos que tener una gran apertura de mente para aportar a ese país que queremos reconstruir, porque no queremos seguir como hemos venido caminando durante 60 años. Entonces, las iniciativas son cantidades. Apertura de mente, ¿qué quiere decir en el caso de la Universidad Javeriana? Los académicos tenemos que superar muchas de nuestras rigideces para trasladarnos, no podemos seguir formando a los ingenieros de hoy, como los de hace 5 o los de hace 10 años. Tú eres comunicadora a los comunicadores de hoy, como en un mundo de redes sociales, etc., como formamos anteriormente. Entonces, tenemos que cambiar muchos de nuestros patrones y referentes, e igualmente ser como radares que estamos escudriñando lo que sucede a nuestro alrededor, identificando problemas para dar respuesta desde la investigación a esas nuevas situaciones, identificando nuevos desafíos, nuevos perfiles, nuevas competencias que requieren estos jóvenes de hoy para poder responder a esos retos del mañana. Entonces, hay que tener una capacidad de renovación, de reformulación de currículos, de reformulación de perfiles, de objetivos de los grupos de investigación, etc. Ustedes acaban de tener una reunión muy importante y grande en asistencia en agosto en Melgar, precisamente para repensar el futuro de la universidad, con una consigna que es no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Un poco lo que ya me estaba contando. Entonces, nos acabamos de reunir 220 académicos, tres días en Melgar, ¿con qué objetivo? Reconciliación. Es uno de los grandes retos que tiene el país. Entonces, la pregunta que les hice anterior a esa reunión fue, ¿cómo nos vemos nosotros como universidad trabajando por la reconciliación de los colombianos? La agenda que desarrollamos fue amplísima, el tratamiento fue interdisciplinario. Doy algunos tips de ese trabajo que llevamos a cabo. Son más de 5 millones de desplazados en Colombia, cientos de miles de hogares despedazados, miles de mujeres violentadas. Tu libro lo testimonia maravillosamente bien, perdonar lo imperdonable. Entonces, tenemos mucho que hacer. Piensa, por ejemplo, los retos que tiene una facultad de psicología. Acompañar a estas comunidades de personas maltratadas para que logren sanar esas heridas. ¿Y esto cómo se hace? Trabajo con las comunidades, proyectos de investigación, trabajos de grado de los estudiantes, una serie de prácticas. O sea, los escenarios son múltiples. Yo invito, pongo el ejemplo de la facultad de psicología, pero ahí cabe ciencias sociales. Por ejemplo, hay unos proyectos bellísimos desde la antropología. Uno piensa, un antropólogo que hace en un contexto de paz todo. Un grupo de estudiantes de la facultad de ciencias sociales presentó un proyecto de ecoturismo. Trabajaron con comunidades muy cercanas a donde fue la antigua zona de despeje. Identificaron con la población cuáles eran los temas que podrían generar recursos para la comunidad. Levantaron un mapa de los pájaros, las plantas. Y han presentado una propuesta bellísima de ecoturismo, hospedándose en las casas de los campesinos. Eso produjo un documento, un bello libro contando la historia de esa vereda. Los niños pintaron, y eso está allá, se sacó una publicación. Ellos lo presentaron en nuestra experiencia de Melgar. Presentaron cómo veían ellos las historias contadas por sus mayores, cómo llegaron a ese sitio. Entonces, te pongo ese ejemplo, todas las unidades de la universidad podemos poner nuestro granito de arena en eso. Entonces, el tema de la reconciliación es desde Facultad de Humanidades, de Psicología, de Teología, etc. De derecho, padre, porque una de las grandes críticas o de las grandes problemáticas que tiene el país es que la justicia no funciona. Pero cuando uno se va a ver por qué la justicia no funciona, pues llega a lo que aprenden los estudiantes de derecho en las facultades. La javeriana tiene facultades de derecho. En estos días leía una columna que decía, no, es que están hechas las facultades de derecho y la formación en derecho para que precisamente son los mismos abogados los que a través de las interpretaciones le tuercen el pescuezo a la ley. Un escenario muy bello para la formación de los abogados y juristas con esta nueva sensibilidad social es el consultorio jurídico. Con nuestra clínica jurídica estamos acompañando a comunidades que han tenido problemas de desplazamiento de tierras, que se le han quitado sus tierras, recuperar sus derechos. Es un trabajo muy bello para construir ese nuevo país. Entonces, no se trata de un trabajo asistencialista, sino hombro a hombro con esas comunidades. Ahora, te quiero decir, y a la audiencia le quiero hacer un comentario que considero pertinente como rector. Yo le digo a la comunidad universitaria y le digo a mis colegas, en este escenario de post-conflicto, a todas las universidades públicas y privadas nos hacen todo tipo de peticiones, de la A hasta la Z. Yo les digo, ojo, no somos ONG, no somos un organismo gubernamental, no somos club de leones ni rotarios, no somos grupos religiosos haciendo proselitismo en este contexto de violencia. Tenemos que aportar ese conocimiento. Entonces, en todas estas respuestas de post-conflicto, no podemos perder el foco. Nos piden hacer acueductos, alcantarillados, construir la escuela, atender los hogares comunitarios, todo lo que tú quieras. Entonces, focalizar, focalizar, focalizar. Es como uno de los retos que yo le planteo a la universidad y a la comunidad universitaria en general del país. Claro, generar conocimiento, pero además un conocimiento que le llegue a una población diversa como es la colombiana. Y en este trabajo de hacer entrevistas con rectores de universidades privadas, me gusta preguntar, la universidad privada es como para la élite, ¿no? La gente más pobre dice, no, yo allá, ¿cómo voy a llegar? Eso no se puede pagar. Vale mínimo ocho millones de pesos un semestre. En el caso de la Universidad Javeriana, ¿el promedio de estrato de los estudiantes cuál es? Ha habido una evolución interesantísima, que es la misma evolución que ha seguido el país. Una clase media cada vez más fuerte. En este momento, la Universidad Javeriana es una universidad fundamentalmente de clase media, estratos 3 y 4. Hay estratos 1 y 2, hay estratos 5 y 6, pero la inmensa mayoría. ¿Qué es lo que encuentra uno en esos estratos 3 y 4? Lo que encuentra en los estratos 3 y 4 del país. Papá y mamá trabajando o en muchos casos una mujer, cabeza de familia, sacando delante una familia. Entonces, ahí necesitamos una enorme flexibilidad de la universidad. En este momento, la universidad destina 8.500 millones, números redondos, en diversas ayudas económicas. Becas, financiamiento, ayudas alimentarias, en materiales. Entonces, somos conscientes del drama que vive la clase media colombiana. La universidad es un microcosmos que reproduce ese país real. ¿Esos 8.500 millones son anuales o semestrales? Anuales, anuales, anuales. Hay que tener en cuenta que la universidad, pues, sus recursos se generan de las matrículas. De las matrículas y de los recursos que ella misma genera a través de la consultoría, etc. Por eso es tan delicado el tema de la reforma tributaria, del cual podemos hablar un poco más adelante. Sí, justamente en eso estaba pensando, preguntarle, padre, porque la comisión de sabios que entregó su informe a finales del año pasado, una de las cosas que plantea, y de ahí esperan o plantean obtener bastantes recursos los del gobierno, sino es cómo reestructurar esta gran cantidad de beneficios que tienen las organizaciones no gubernamentales, bueno, las fundaciones, las universidades, muchas clínicas que aparecen como cooperativas y otras cosas que no son propiamente alguno de los tipos de empresa que hay en Colombia. Y ahí caen las universidades. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a que los graben con impuestos o a qué estarían dispuestos en aras de esa crisis tributaria que tiene el país? Sí, estamos absolutamente de acuerdo con el gobierno nacional que esa figura de las fundaciones tiene que ser revisada con lupa, porque bajo ese nombre tan hermoso, tan filantrópico, se oculta una selva, una jungla con todos los especímenes. En concreto en el sector educativo, y todos tenemos experiencias sobre el tema, vemos instituciones educativas, utilizo el nombre genérico, para no referirme solamente a universidades, que son muy bien manejadas, muy pulcramente manejadas, cuyos ingresos se invierten totalmente en el propósito de la institución, y vemos otras que tienen sus formas de repartir dividendos de manera encubierta, cosa que no pueden hacer, y distraen esos recursos con todo tipo de contrataciones. Entonces, todo el rigor para el manejo de las instituciones sin ánimo de lucro. Invitamos al gobierno a que analice, por ejemplo, las universidades que hemos obtenido la acreditación institucional de alta calidad, y no solamente me refiero a ese sector, sino a los que tienen programas acreditados, pero fundamentalmente quiero poner ese caso concreto, ya la sociedad sabe que son instituciones que tienen todos sus recursos puestos en la excelencia, instalaciones excelentes, laboratorios estupendos, vinculación de profesores de alto perfil, o sea, esos dineros tienen una absoluta función social. Entonces, creo que el tema es bastante claro, hemos sostenido conversaciones con el grupo de los sabios, hemos tenido conversaciones con el director de la DIAN, es perfectamente claro entonces que las universidades que manejan públicamente sus recursos y que no están acudiendo a otros, porque por ejemplo, el punto de discusión está en las consultorías, ese es el punto, es una zona gris. O sea, si lo que ustedes obtienen por consultorías debería tener las mismas deducciones tributarias que lo que obtienen por matrículas, ¿y qué porcentaje de los ingresos de la universidad son por consultorías? No, pues ojalá fuera más alto, yo creo que nosotros no tenemos un 6-8% y ojalá fuera más para no depender tanto de las matrículas y poder tener más dinero para becas, etc. Y de ese 6-8% ustedes no tributan nada, o sea, tributan cero. No, no tributamos nada. ¿Dónde está la discusión? Y es interesante el debate. Las personas que quieren grabar las consultorías que ofrecemos las universidades dicen, ustedes universidades con ese servicio de consultoría están compitiendo con sus egresados que ofrecen servicios de consultoría. Nosotros desde la academia decimos, ojo, el saber que nosotros aportamos a las consultorías es un saber fruto de la investigación, conocimiento universitario, interdisciplinario por lo tanto nuestro, entre comillas, producto de consultoría es diferente del suyo, señor egresado que no está generando saber a través de investigación, tiene otras competencias entonces estamos como en escenarios distintos. Pero ese es un punto que está en discusión y es sensible y tiene tanto de ancho como de largo. ¿Y las tarifas de consultoría de la universidad son iguales a las que de un egresado con X experiencia? ¿O ustedes tienen por ser universidad unas tarifas más favorables? No, cada vez nosotros las conversamos según la complejidad. Por ejemplo, no te sabría dar números porque no manejo esa área específica pero somos muy conscientes que una cosa es ofrecer el acompañamiento y la consultoría con un propósito eminentemente social. Por ejemplo, asesorar a una cooperativa que está empeñada en mejorar sus rendimientos en X productos, etc. que en el sector real a una empresa a la cual nuestros servicios de consultoría seguramente le va a generar unos conocimientos y unas competencias. Entonces somos muy cuidadosos en manejar como tarifas diferenciadas. Diferenciadas, diferenciadas, sí. Padre, pasemos a los temas de Bogotá porque entre otras cosas la universidad es una generadora de conocimiento para hacer los planes de desarrollo. Allá se hicieron varios de los debates para el plan de desarrollo aprobado hace algún tiempo por el consejo. Pero también, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente lo sancionó porque estaban haciendo no sé qué cosa con un muro. Entonces, ¿cómo es la relación de la universidad con Bogotá? A ver, la relación con Bogotá es una relación que ofrece cantidades de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, somos socios fundadores y convencidos de Bogotá como vamos. Ahí somos cuatro los socios. Está el periódico El Tiempo, está la Cámara de Comercio de Bogotá, está la Fundación Corona y está la Universidad Javeriana. Y ahí aportamos cada año, como dicen los muchachos, un buen billete. Estamos hablando de más de ciento y tantos millones de pesos al año. ¿Para qué? Para conocer las percepciones de la ciudadanía, ofrecer todo este conocimiento, conversarlo con las personas que toman las decisiones, etc. O sea, estamos informando a la opinión pública y tenemos ahí un compromiso que asumimos como universidad frente a la ciudad. Otro escenario muy importante de conectar con las ciudades Conect Bogotá Región. En Conect Bogotá Región nos encontramos un grupo de universidades de la ciudad, un grupo de empresarios de la ciudad y una presencia lamentablemente débil, y ojalá fuera muy fuerte del distrito y de la gobernación. El ideal de estos espacios de innovación para la transformación de la ciudad implica el trípode universidad, empresa, Estado. En este momento la patica del Estado está débil. La cojita. La cojita está. Esperamos fortalecerla. Allí estamos promoviendo muy activamente los socios de Conect este tema de la innovación. ¿Cómo innovar los procesos productivos, los procesos sociales, de tal manera que haya transferencia de tecnología, etc.? De modo que donde hay apuestas ciudadanas, ahí ponemos el caso. Además están haciendo un trabajo en Altos de Cazucá y también en Ciudad Bolívar con comunidades afectadas. Tenemos unos programas que han logrado enamorar a la comunidad universitaria, donde las facultades se han comprometido, los profesores se han comprometido, los estudiantes están dedicando su tiempo igualmente y trabajar con estas comunidades. Y lo interesante, Claudia, es que no se trata de un trabajo paternalista, sino que estos muchachos, desde los conocimientos que van construyendo como ingenieros, como médicos, como enfermeras, como psicólogos, están trabajando procesos comunitarios desde la especificidad de sus saberes. ¿Esto qué significa? Transformación de la calidad de vida de esas comunidades para que esas comunidades se empoderen y asuman sus retos. Esa es una apuesta muy importante de la universidad. Ahora que estábamos hablando antes de lo de la reforma tributaria, el punto es si las organizaciones sin ánimo de lucro reinvierten sus recursos en pro del objeto para el cual están construidas, pues esa es la razón por la cual no se graban esos recursos. Ustedes, pues uno lo ve porque la universidad es un campus abierto, hacen edificios con bastante frecuencia. Inauguraron uno hermosísimo el año pasado de la Facultad de Artes, ¿verdad? Ahorita hay una construcción ahí cerca del edificio central enorme que quiero que me cuente qué es, pero también hay un proyecto de trasladar el Hospital San Ignacio. Cuéntenos de esos proyectos que transforman la geografía de la ciudad y a la gente le interesan. Una cosa muy bella para la ciudad y para los javerianos y el entorno es saber que sus dineros, sus recursos, son manejados muy cuidadosamente. Y quiero hacer público reconocimiento a lo que ha significado para la universidad el apoyo de FINDETER. Estos recursos del Estado para fomento a unas tasas muy bajas ha sido un apalancamiento muy importante para que nosotros podamos realizar este tipo de construcciones. Entonces, construimos la mejor Facultad de Artes de América Latina, son 17.800 metros cuadrados con todas las especificaciones. Pensamos que una ciudad que le da importancia a las artes cambia radicalmente. La hicimos junto al Parque Nacional porque queremos esa interacción con la comunidad, con conciertos de la javeriana abiertos al Parque Nacional. Como decía el maestro Botero, un niño que ha tocado un violín jamás empuñará un arma. Entonces, nosotros en el campo de las artes estamos haciendo una apuesta humanística de la mayor importancia y creemos que esa sensibilidad cultural crea unas generaciones de colombianos y de bogotanos diferentes. Eso es la Facultad de Artes. El edificio es la carrera séptima que ha transformado el paisaje urbano de la séptima. Tiene dos vocaciones. Ya los estudiantes lo bautizaron en el Arca de Noem. Oiga, sí, pero tienen razón. Tiene como ese aire. Y digo, sí, allá están. Estamos en los bichos raros que somos los académicos. Bueno, pero estamos junto a la carrera séptima. Este edificio tiene, son 11.000 metros cuadrados, tiene una doble vocación. Los primeros pisos son de servicio a la comunidad universitaria. Para que el estudiante y la gente que quiera acceder a la universidad no tenga que dar vueltas por todo ese campus laberíntico y además en su vida porque está en el pie del monte, está junto a la cordillera, ahí encuentra información sobre pregrados y posgrados, oportunidades de financiamiento, préstamos, ayudas, becas, etcétera, etcétera. Allí puede tramitar toda su consejería vocacional, no está seguro qué es lo que quiere hacer, ahí se coordinan las visitas de los colegios, servicio al público, digamos. Y luego empieza la parte de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. Y ahí quiero hacer un comentario. En ese edificio acabamos de invertir 51.000 millones de pesos, más 5.000 de dotación, que la Universidad de Rica es una universidad muy bien manejada, con unos recursos con absoluta pulcritud y todo se reinvierte en la calidad de la educación. Pero al mismo tiempo que construimos este edificio, en Ciencias Económicas y Administrativas pasamos de 13 PHDs a 40 PHDs. ¿Dónde estamos buscando esos doctores? En las universidades norteamericanas y europeas. O sea, estamos invirtiendo en la calidad y esto significa, y esa calidad es para una clase media, para todos los estratos, las becas. Entonces, no solamente queremos tener los mejores edificios y la mejor infraestructura, sino una comunidad académica muy sólida. Sí. Sí, es que quedan como dos minuticos nada más y me interesa mucho que hablemos de lo del Hospital San Ignacio, que no solamente atiende a la comunidad universitaria, sino a todos los bogotanos. Entonces, ¿tumbarán el hospital y lo trasladarán para otra parte del campus? A ver, en este momento el Hospital Universitario, que es conocido por los bogotanos, pues está en la mitad del campus, es un edificio viejo, presta un excelente servicio, pero tiene todas las limitaciones de un hospital... Viejo. Dicen, viejo. Sí. Y le falta la parte de la sismo resistencia. Entonces, ya tenemos todas las autorizaciones para construir un nuevo hospital en la esquina de la séptima, Canela Séptimo, con calle 45. Ahí tenemos que tumbar el viejo edificio, Félix Restrepo, que para las personas mayores, pues, que pasaron por la Javeriana, lo llamábamos las femeninas. Se construye el nuevo hospital, lo empezamos a construir en el año 2018, y cuando se ha pasado toda la estructura del hospital, el nuevo edificio, haremos la readecuación sismo resistente del Hospital San Ignacio. Ustedes se imaginan la locura de hacer todo ese reforzamiento de estructuras con pacientes en los pisos, pero están dependiendo también de cómo sea el trazado de Transmilenio. O sea, ¿no es fijo que vaya a quedar ahí en toda esa esquina o sí? No, ya está aprobado por el distrito, por planeación. Entonces, lo que necesitamos a ver es exactamente la línea del trazado de Transmilenio, o sea, la carrera séptima, para ver un poco el retiro, algunos ajustes. Pero el proyecto ya está tres años en conversación con el distrito, la administración pasada, hasta que se logró la aprobación del plan maestro del desarrollo de la Universidad de la Javier. Pero ya nos toca algunas finuras, ya vamos muy adelante en las conversaciones con la actual administración. Tengo que despedir ya, pero le cuento rápidamente a la gente una cosa que me dijo antes, para los que van por la Circunvalar, van a dejar de ver tan cerquita las canchas de voleibol y básquetbol, porque las van a correr un poquito y le ceden al distrito un espacio para una alameda en la Circunvalar. La Nación Distrital nos pidió, en toda esta conversación, en esta negociación sobre el plan maestro, que hiciéramos un retiro de unos metros para que le cediéramos a la ciudad esa parte, y estamos en esa sobra. Hemos tenido algunas dificultades burocráticas, por eso se nos ha demorado unos dos, tres meses más el proyecto, que esperábamos que ya hubiera terminado, pero bueno, ya esperamos que para el fin de este año ya haya concluido la sobra. Padre, muchas gracias por venir hasta acá. Claudia, qué rico compartir contigo y conversar con la audiencia sobre estos temas de ciudad desde la perspectiva de la educación. Esto es apasionante. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Los ciudadanos somos responsables de las decisiones que se toman en el país. Con nuestro voto hemos elegido presidente.